Ok Hace mucho que no entrábamos a jugar, tío Pero mucho Pero lo último que hicimos fue el tema del jetpack Y alguna cosita más, pero no me acuerdo exactamente Es lo que vamos a mirar Vale Ya me acuerdo de lo que estábamos haciendo ¿Dónde está? Estaba por aquí, ¿no? Aquí está Vale, me voy a tener que... Voy a tener que ir recordando todo otra vez Me queda casi carbón, tío No, 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 no No, 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 no ¿Carbón vegetal? Vale, pues ya me acuerdo lo que estaba haciendo. ¿Qué necesitas? Por favor, construye un restaurante o traeme algo de comer. Trabajo, trabajo. Voy a hacer mi mejor trabajo para ti. ¿Puedo? ¿Puedo? Voy a hacer mi mejor trabajo para ti. Voy a hacer mi mejor trabajo para ti. Uh, puedo ayudarte con eso. ¿Tablos de Roblo Oscuro? ¿Tablos de Roblo Oscuro? ¿Cómo? ¿Tablos de Roblo Oscuro? 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 Puedo ayudarte con eso. Trabajar, trabajar. No te voy a engañar. Porque quiere decir que en todo lo que he hecho no he encontrado ni una andesita. Tengo dos. Trabajar. 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 Vale, ¿cómo ha dicho el pavo que se llama? Uh, ¿cómo puedo ayudarte con eso? Uh, ¿puedo ayudarte con eso? ¿Qué? ¿Qué? Es verdad, no he encontrado nada de... Ni granito Me acabo de dar cuenta, es verdad Claro, y para hacer diorita necesitaría cuarzo y roca Entonces, ahora sí Voy a hacer diorita Y ahora, con esto Puedo hacer andesita ¿Qué cojones, tío? Vale, 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 vale A ver, me mola la... Me mola, me mola la forma No te voy a engañar Tiene un toque Tiene un arco Sería madera arco y bultol. Para hacer un arco era con palos ¿Tengo hilo? Menos mal que me dio para el venazo. Vale. ¡Suscríbete! Vale. Vale. Esa es. Se pone a construirlo ya. De hecho, ya que estoy, porque me lo está pidiendo a 2x3. Voy a colocarlo aquí. Vale. A ver. ¿Qué necesitas? Voy a hacer mi mejor trabajo para ti. 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 No. Seis. Voy a hacer mi mejor trabajo para ti. 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 Vale. Puertas. Maderas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!